Yo te lo estoy enseñando lo que él se compró ahorita en la tienda de comida, siempre agarra sus cosas, a veces ni me doy cuenta ya cuando este, ya lo está pasando O si es una pistola en el agua, ahora si vas a poder salir afuera a jugar, no estar viendo televisión o en el Xbox y luego de ir para la silla también. Y lo podemos hacer de esta cinta. Y entonces aquí directamente se lo apoyan con la tienda de comida, la tienda de comida, y lo voy a hacer en la tienda, que está en la tienda. ¡Really? ¿Dónde está esto? Realmente todos los que no tuvieron ayuda. Es una tienda de comida. Vamos a la noche de baño. ¿Puedes comprar un bol? Ah, no. Ahí está. Aquí tienen plantas. Oh, mira aquí está un carro que nadie es. Oh, mira amor. Este trae compás. Y yo no sé qué tanto trae. Oh, aquí hay muchas cosas para... Para los mercados. Permanentes. Sí, es lo mismo que yo. Justamente me gusta. Mira los... Que son gomitas. Mira, aquí también está. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa aquí? Pónete. Ok, vamos a agarrar por lo que venimos. ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las pilas? Uh, así tienen todo tipo de vasos. Estos están bonitos. Mira a Joseph. Para las margaritas. Me lo voy a poner la boca, amor. Estos sucios. Mira, dos besos para el hula-hula. Sí. A ver. Ponte este amor. Ahora baila el hula-hula. Sí. Oh, guau. Mira que ha ido todo. Ok, déjame hacer uno yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, mi chico. Ay, no. A la boca, amor. Oh, está... Está bonito, amor. Ya miraste los glases. Para los parties. Están para los parties. Mira. En forma de... Copa. Vamos. 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 Wow, yo también necesito uno de estos para lavar los trastes. Ya que estamos aquí, vamos a agarrar uno. Vamos. Pero estos son muy chiquitos. Vamos. Aca. Aca voy a agarrar algunas cosas. Vente, amor. Es que los chiquititos no me gustan. Es que no. Claro no, pero no me gustan. Voy a llevar estos. Cada vez. Estos son más grandes. Ay, mira que hay... De estos. Oh, no, estos son más grandes, ¿sí? Después voy a llevar estos. Los chiquitos no me gustan. No me gustan. Porque eso se rompe más fácilmente. Ahora necesito una fibra. Salud, amor. No hay esponjas de las que yo quiero. Estas se me hacen, estas esponjas se me hacen muy ásperas. ¿Asperas? Chamaco. ¡Auchy! ¿No duele? Oh, sí. ¿Cómo no va a doler? Sí. Gordo, gorda. Esto es guada. Sí, eso es para el agua. Oh, mira que está una guitarra de... de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Mande. Ay, esta es la pistola. Justamente acabas de comprar una en la otra tienda. Mira ahí están todas las chanclas. ¡Vale a qué frío! Ay, Stacy, look at him. ¿Vamos? ¿A qué veníamos aquí, amor? ¡Uuuh! ¡Candies! ¿A qué veníamos aquí? ¿Por tus pilas y qué más? ¡Cher the chocolates! Pero no hay de los que son este... ¿Te gusta? Sí, de... ¡Cocoa 100% o no! ¡Noventa por ciento cocoa o algo así! Pues los que son dark chocolate serían estos. No, mejor después lo agarramos en la tienda que lo agarramos siempre. Aquí están más buenos. This one and then we're going to go right. ¡Yes! So, the only thing we need left is a battery. That's it. ¿Estás seguro? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cuáles agarras es? Son las mismas que yo agarré. No, agarra una de estas. No sé cuáles servirán más. Agarra una de estas y una de estas. ¿Estás seguro que estas son? ¿Por qué? Porque estas nunca las hemos tratado. Este tratado. Vente. Mita Joseph Pizza. Es una goma para que borres. Ponla para atrás. ¡Vente! ¿Te acuerdas que tú tenías de estos? Tenías las... Estas. La coca. Pero esos son borradores. Aquellos no eran borradores. Sí. Aquí dice. Pero no creo que funcionen muy bien. Oh, mira. Ahí hay de diferentes. Hay de animales. No, no los pongas abajo. Ponlos arriba donde estaban. Aquí están. Aquí están los Play Doh. Play Doh. Play Doh. Red. Blue. Red. Let's go. Let's go. Well, vamos a agarrar una coca de estas. Agarramos aguacates. So, ¿qué más, amor? Alright, so, let's go Porque aquí nunca vamos a pasar I'm sorry That was really quick, but The other one was too noisy Los calzones Oh my God What the heck What the heck Todavía tienes chocolate Oils Oh, I got my tea bag Oh, sí, tiene Oreo No, deja ese dulce, amor Y nopales, mira Los aguacates Bueno, ni les cuento lo que nos acaba de pasar I'll tell them The keys got stuck in the car Yeah, como venemos Venemos De que supuestamente Yo no me quería tardar mucho en la tienda Yo no sé cómo Pero mis llaves se quedaron adentro Y ya perdimos Que sería Unos 15 minutos aquí Pero lo bueno que Está un señor ahí Y me ayudó a abrir la troca ¿Dónde quedó mi Mi antena? ¿Dónde está mi antena, Yosef? ¡Déjame la tienda! ¡Oh, está aquí! ¡Miren! Él me ayudó La dobló ¿Dónde está? ¡Shoot, hit! ¡Shoot, hit! ¡Shoot, hit! La dobló Y lo bueno Del lado del pasajero Yo no sé cómo Pero la puerta Estaba un poco abierta No estaba O sea, tenía el seguro Pero ya ven que a veces Cuando la sierra Se pone el seguro Pero Pero está como Pero la puerta está cerrada Pero está como Un poquito abierto Y lo bueno Que estaba abierta Justamente la de este lado Donde estoy yo Y el muchacho El señor este Usó la Mi antena La antena de la troca Y lo dobló Pudo abrir la puerta ¡Oh! Y yo dije Oh, ya no Porque no En serio Que no tenía nadie Que venía a ayudarme Gracias a Dios Que estaba el señor ahí Y este Y pues me ayudó Me ayudó a abrirla Y pues no se tardó En sí no se tardó mucho Lo bueno Que no se tardó mucho Y ya Ahorita ya vamos Para la casa Después de estar aquí Y espero que no se me haya echado A perder nada No se me haya echado A perder nada De mi comida Y pues vamos a la casita Ahora Y ya les muestro Lo que compro En 99 cents Es porque Ni siquiera Ya tuve tiempo Con eso de Bueno En sí Yo no hice nada Este Él la abriera de hecho Muy fácil Y rápido Muy muy rápido En sí que no se tardó No se tardó mucho Pero como les digo Lo bueno que estaba un poco abierta Porque si no hubiera estado Esa verdura Para poderla jalar Este pues En sí va a ser Este imposible Porque una vez Ya anteriormente Se me habían quedado Las llaves Como siempre me pasa Bueno a mí no me pasa Tan seguido Pero sí me ha pasado Varias veces Que se me quedan las llaves Que se me quedan las llaves Y este Y la última vez Que se me quedaron las llaves Fue un partidario De mi casa Pero o sea Estaba ahí Y ahí tuvo que quedar Como por cinco días Porque No me necesitaba mucho De hecho de sola No mi amor Está caliente Te puede hacer baño Este Y Ah y como les digo En esa ocasión Fui y agarró otra llave Pero ahorita Este Yo no sé dónde quedaría Esa extra llave De todas maneras Tengo una Y en esa ocasión Fui a agarrar una Una llave extra A Laura Aquí en Salinas Y me la dieron Nada más me pidieron Este Mi ID O la licencia Te piden Un ID O la licencia Y el título Y el título Del auto Que tú quieras agarrar Ellos miran Si en realidad Es tuya O no Verdad Porque no te van a dar Una llave Nada más Y así fue como yo Agarré Esta llave Pero ahorita Lo bueno que ya Ya agarré Este Una llave A mí Ya me abrieron La troca Y ahorita Ya voy a ir Este Ya Ya vamos a la casa Tenemos otra vez Por la Mean Street Y este Aquí también está El Jack in the Box Acá están las tiendas Este Las pueden ver Y son cosas Que siempre pasan Especialmente a mí Pero estoy contenta Porque Fue muy rápido Que me ayudaron A Virna Y ahorita Ya Y lo pagó Lo pagó El señor Nivero Sí Es que Él no me quería cobrar Pero le dije No Este Pues póngale Que no le Pagar Así Mucho Pero sí le di Le di algo Por su esfuerzo Porque No sea como sea Así Esto sí Este Se toma su esfuerzo Y luego Con el calor Que está haciendo ahorita Este Pues más que nada Por Por ayudarme Con Con eso Más que nada Este Pues El agradecimiento Porque me ayudó Y mi polla Ahí atrás jugando Ah También Que fue lo que agarramos En 99 cents Amor Agarré mis esponjas Para lavar los trazos Porque yo no tenía esponjas Eso Una Coca-Cola What else Aguacates Agarré Son cuatro aguacates Ahorita están caros los aguacates Ya saben que No sé Que estamos Pilas Joseph agarró Dos paquetes De pilas Porque Luego Se frustra Se frustra ¿Cómo se diría eso? Se frustra Cuando no tiene pilas Y este Para acá La volteó Y agarramos Puedes Como si Ya ni me acuerdo Que más agarré O agarré Unas ligas Para el pelo Por lo regular Ahorita estoy usando A ligas Colores de piel Cafecitas Pero voy a agarrar Unas muy coloridas Porque A veces Lo que tengo Que a veces Uso mucho colorido Son muchas cosas Este Coloridas Y a veces Este Que así viene siendo Los colores Un poquito más Negros Como café Y todo esto Compramos aguacates Está caro Los aguacates Como les estaba diciendo Tienen cuatro aguacates Tres Es de dólares Compramos También Este Cartus Sinceramente A mi No es Algo que me Agrade Comerlos Pero I have to Coca-Cola Y la Coca También tenemos Que No sé Crean Esto está Protein Lo tenemos Que tomar Cada Cinco De No No se crean No tiene Maja de Protein Tiene Pura Azúcar No De Protein Y eso fue lo que Compramos Y eso fue lo que Distrusting Mi Channel Y eso fue lo que Agarró Dos De Batoria ¿Qué necesitas luego Para jugar? Bueno Este Puede ser todo lo que me puso En este día Llegamos a casa Está todo Salió todo mal Pero Llegamos a la casa Es que no contábamos con las pilas Estas A mi Estas llaves Con pilas y llaves Y eso Ya estoy un poquito Lento Este Ya llegamos Y como ya se tiene sed Pues ya nos vamos adentro Bueno Gracias por haber visto este video Espero Sigan viendo Mis Mis cosas Ahí les vamos a estar poniendo Otras cositas Yo y Joseph My boy Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y suscríbanse al canal de Joseph Que se llama Juguetes Y Diversión Joseph O CPH Este Juguetes y Diversión Y ahí pueden ver muchos videos De él Gracias Adiós Adiós Bye Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.